Bocadeli a cero aditivos, rellenos para sándwiches con ingredientes 100% naturales. Pollo con curry, atún, atún con mostaza y dos rellenos veganos, veggie calabacín y veggie pimientos. Bocadeli a pollo con curry tiene un alto contenido en proteínas y un bajo contenido en azúcar. Las cinco variedades están elaboradas con ingredientes 100% naturales. No contienen gluten, aditivos, colorantes ni conservantes. Y su envase de 180 gramos es de cristal reutilizable. Para preparar estas recetas las envasan en tarros de vidrio. Lo cierran herméticamente y los pasan por la ducha maría. Es así como se conservan sin aditivos, gracias al método propio de conservación ducha maría. Que se trata de un sistema similar al baño maría tradicional, que permite que las recetas duren mucho más sin necesidad de frío ni de aditivos. Bocadeli a atún con un alto contenido en proteínas y bajo contenido en grasas saturadas y azúcar. ¡Gracias! ¡Song bride,ажеal! Puede la vidabern CPA. Puede la vida Bocadeli, atún con mostaza también tiene un alto contenido en proteínas y bajo contenido en grasas saturadas y azúcar. Gracias por ver el video. Bocadeli a veggie de calabacín, alcachofa, espárragos verdes, berenjenas y ajos tiernos es un relleno vegano con un alto contenido en frutas y verduras y bajo contenido en calorías, grasas saturadas y azúcar. Gracias por ver el video. Bocadeli a veggie de pimientos rojos, pimientos amarillos y cebollas es un relleno vegano con un alto contenido en verduras y un bajo contenido en grasas saturadas y azúcar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!